La policía local está contra el ciudadano en vez de a favor del ciudadano, daba la sensación. Vamos a saludar a los telespectadores que ya se incorporan con nosotros a la tertulia de hoy, que hemos querido reflexionar un poco en voz alta sobre si la imagen de las policías locales en general, no vamos a hablar de ningún municipio en concreto, está justamente valorada por los ciudadanos. Y hemos invitado aquí a la mesa a un representante de la administración de un ayuntamiento, Francisco Arce, que es el concejal de seguridad de Nerja, a un jefe de la policía local, en este caso de Torros, el señor José Manuel Ruiz, a una delegada sindical de SIPAM, ella es Maricarmen Murciano, y a un policía ya jubilado, ciudadano, que ve las cosas desde los dos sitios, a señor Fernando Mata. Y decíamos un poco eso, que quizás la imagen de la policía local, por aquello de que es el que pone la multa, o del aparcamiento, el que no me deja aparcar, no sea tan justamente vista por los ciudadanos. Yo hago la pregunta a la mesa, cualquiera puede contestar. Yo lo que opino sobre esto es que al final al que le multan evidentemente le va a molestar, pero a mí eso es lo que menos me preocupa, si lo han multado y lo han multado bien, pues bien multado está. Quiero decir que las normas están para cumplirlas y la policía, entre otras cosas, tiene que multar cuando hay una infracción. Eso es casi pecata minuta, yo ahí no veo mucho inconveniente, y el que se moleste por algo será. El ciudadano que no asuma que tiene que cumplir con sus responsabilidades, y que la policía cumple con su trabajo, pues... Es su problema. Es su problema. De esos tendrán un montón de problemas, ¿no?, los policías locales. Sí, todo lo que sea tocar el bolsillo al ciudadano, evidentemente le va a molestar, pero siempre tenemos tres partes en juego aquí. El policía que tiene que actuar, la persona que se ve afectada, pues imaginemos una persona con movilidad reducida, que no puede utilizar su estacionamiento, la persona que tiene un vado permanente y tiene que salir a trabajar, y la persona que ha estacionado mal. Entonces, aquí, la persona que requiere nuestro servicio y que se actúa con rapidez y se le solventa el problema, pues estará agradecido y tendrá un buen concepto de la policía. La persona que se lleva 200 euros en una denuncia, pues no tendrá un buen concepto de la policía. Siempre tenemos esos dos lados, pero nosotros tenemos que ajustarnos a lo que dice la ordenanza. Y entonces, en general, por ejemplo, Fernando, que estás en los dos lados, ¿está justamente valorada la labor de los policías locales o de las policías locales por los ciudadanos? Yo creo que sí, está valorada, bien valorada. Lo que ocurre es que hay, y lo voy a decir porque yo lo he planteado desde... Porque yo he sido delegado sindical muchos años y lo he planteado muchas veces a la jefatura, al político de turno, ¿no? Y nunca se ha llevado a cabo, y voy a decir lo que hay, es algo muy simple. Y es ese intercambio de pautas de actuación que debe de haber en los cambios de turno, termina el turno de la mañana, entra el turno de la tarde, termina la tarde y entra el de la noche, de ciertas pautas de comportamiento del propio policía. Quiere decir, yo estoy totalmente con José Antonio, el jefe de policía local de Torró, en que la persona con discapacidad de movilidad se le retira a un vehículo que está estacionado en la plaza, no es suya, sino que está reservada para ellos y va a quedar muy agradecido. Aquel que tiene que salir de su cochera, vado permanente, pues tiene que ir a trabajar o tiene que ir a cualquier sitio y se la atiende, queda agradecido. El multado no. Pero también es cierto que hay momentos en que, eso desde mi punto de vista como ciudadano, y como policía también lo he hecho así, en que hay que ser un poquito permisivo a la hora de valorar la denuncia o no. Quiere decir, el otro día me dijo una chica que trabaja en el Mercador en Vélez Málaga, muy enfadada, que paró un momento en calle Cervantes, que hay un despacho de butano, paró un momento, que yo lo hago también, a dejar la botella vacía y cargar una acera que es amplia, que no molesta, y sin embargo fue denunciada, y la chica quiso darle explicaciones, y hay a veces actuaciones que dicen, a mí no me tiene usted que contar nada. Quiero decir, las pautas de comportamiento del policía son muy importantes. En Vélez Málaga yo he demandado eso mucho y no se hace esa pauta de, en los relevos, los jefes del turno, si es señores, un poquito de relajo, porque si tú quieres aplicar el reglamento desde que sales de la jefatura y si vas a Torre del Mar, no llegarás nunca a Torre del Mar. De la cantidad de infracciones que te encuentran. Yo llegaría hasta el Instituto Reyes Católicos, en todo el turno, porque es que, entonces hay que ver y valorar qué infracciones no se pueden permitir, y otra, mire usted, que es que cargo la bombona y que me voy. Venga, pues se marche usted, soluciona el problema. ¿Por qué esa imagen del policía recaudador para el ayuntamiento existe? Desde el punto de vista del político, yo evidentemente no lo planteo así. Y desde el punto de vista del ciudadano, tampoco es que nos llegue a nosotros excesiva cantidad de quejas. Yo creo que la gente al final, lo que hablábamos, tú estacionas mal y si eres medianamente maduro, asumes que has estacionado mal y que has corrido ese riesgo... Y te han pillado. Y te han pillado. Y algunos a lo mejor no lo hacemos y otros lo hacen y se arriesgan. Luego está la persona que no lo asume, pero eso es un problema interior de esa persona, que no asume que ha cometido un error. Y obviamente nosotros desde la perspectiva política en el ayuntamiento no tenemos a la policía para recaudar, en absoluto. Pero vamos, nada más lejos, no, ni se me ocurriría a mí. Ni lo pensaba antes de estar en el ayuntamiento, ni lo pienso desde que estoy aquí. Yo tengo a la policía para hacer cumplida normativa, para que haya seguridad en las calles, para que la gente que necesite algo en un momento determinado tenga cobertura y pueda echar mano de los agentes, que para eso están, para ayudar. Porque al final es un servicio público y están para ayudar. Maricarme, supongo que también tendrá que ver en la imagen que refleja la policía local, dependiendo de los medios con los que cuenten. Yo quería hacer un inciso en ese tema. Habéis puesto el ejemplo este del estacionamiento de un minoválido. que llamé a esta persona, necesitando de que se quite ese vehículo de ahí y que no se pueda atender, porque no hay efectivo, porque no hay policía. Entonces, eso es un problema. Entonces ya tenemos a dos personas cabreadas, a los que vamos a denunciar y a la persona, al vecino que requiere, que no vamos. Que tardamos media hora, que tardamos 45 minutos, que tardamos una hora. ¿Por qué no hay efectivo? Concretamente yo puedo hablar del Ayuntamiento de Vélez Málaga, que hasta ahora no se ha preocupado en meter efectivos policiales. Estamos bajo mínimo. Un fin de semana puede haber mínimo, mínimo, un patrullado de policía. Cuando hay una demanda enorme de llamadas, de ruidos, de ruidos de establecimientos, de peleas, de alcoholemia, de accidentes, es que tenemos todas esas demandas, un sábado por la noche y tenemos solamente un patrulla de policía. Entonces, yo entiendo que el vecino esté cabreado, esté enfadado, porque no se le está haciendo una prestación de servicio como debería. Una policía debería tener un servicio con calidad. Y tenemos policía, tenemos profesionales que pueden hacerlo con calidad. Pero cuando estamos presionados con el volumen de trabajo y no tenemos efectivo, ni tanto ellos tienen seguridad, ni la policía propia tiene seguridad. Decía el señor Mata que también hay policías que tampoco escuchan mucho los problemas de los ciudadanos. No sé si existen esos también. También es el momento. Porque lo mismo, no tienen ni tiempo para escuchar. O sea, no tengo tiempo. Esta infracción es esta infracción. El vehículo está mal estacionado y no me puede decir, he ido a comprar una bombona. Y pues como ella puede haber miles de ciudadanos que necesiten esos 10 minutos para estacionar mal. Entonces, a mí me pasó el otro día en un accidente. Estábamos pendientes del accidente cuando pasaron dos accidentes con fuga. Uno en Almayate y otro en Torre del Mar. Y estábamos ocupados en ese accidente. En ese momento me vino una vecina a contarme. Digo, señora, no la puedo atender. No la puedo atender ni la puedo escuchar. Cosa que si hubiéramos más policía, sí se le podría atender y se le podría escuchar los problemas que tendría esa señora en ese momento. Pero yo que estaba allí en ese accidente, pues me cogió de paso y no la pude atender. Entonces, esa imagen de esa vecina, la policía que no me ha atendido, es que ni me ha escuchado. No la puedo atender. Si no es algo urgente... En una plantilla como la policía local de Torre, supongo que, como en todas las plantillas, habrá de todo. En la forma de ser de la gente, pues habrá gente que empatice más con el ciudadano y a gente que no le importe lo que quiera contarle el vecino. Multan y ya está, ¿o no? Sí, bueno, esto es al hilo que decía el compañero Fernando. Cada policía es distinto. No podemos pretender tener un policía robotizado, aunque es verdad, como bien él dice, que se le puede marcar unas pautas, ciertas pautas de cómo comportarse, de qué decirle a un vecino, sin necesidad de que por ello haya que quitarle, evidentemente, la denuncia por haber cometido una infracción. Pero sí es verdad que esto ya es una labor dentro de las plantillas y de la formación del policía. Pero todos los policías no tienen la capacidad de empatizar con el vecino y de ser capaces de explicarle lo que ha ocurrido sin crear, a veces, un problema mayor. Bueno, en todas las plantillas lo tenemos. Yo tengo policías que le ponen la denuncia al vecino, el vecino la firma y se va dando las gracias. Y otros policías, por lo que sea, pues tienen esa menor capacidad de empatía con el ciudadano o menor forma de explicarse, o son más rigurosos o más robóticos, por así decirlo, pues el vecino se va más descontento. Pero es muy complicado. Imaginemos una plantilla como Valen Málaga, que es más grande, ¿no? Pero nosotros, que somos unos 25 policías con las comisiones que tenemos de servicio, es muy complicado que todos los policías tengan los mismos patrón de funcionamiento. Aunque sí, estoy de acuerdo con Fernando en que ciertamente hay que buscar que el vecino, sobre todo en comportamientos de educación y de respeto, siempre tenga muy claro que el policía va a estar por encima de cualquier, incluso, falta de comportamiento del ciudadano. Eso sí es importante. Yo creo que ha hablado con la clave, José Antonio, y es el tema de la empatía, ¿no? Eso es un valor muy importante dentro de este colectivo, de este servicio público. Y cómo hablar de que estamos hablando de un servicio público, que pagamos todos, ¿no? Entonces, la empatía es verdad que es un valor que hay que inculcarlo, ¿no? Y ciertamente, lo ha explicado perfectamente, todo el mundo no tiene esa capacidad, pero para eso se podía limar en esas pautas dirigidas desde la jefatura hacia los agentes de la calle. Yo quiero poner un par de ejemplos a la hora de valorar denuncio o no denuncio, ¿no? Tú suponte un coche que aparca en la acera, la misma acera de antes, una acera ancha o no ancha, porque tienes que bajar a una persona mayor que viene del hospital y tiene que ir a la vivienda, o bajarla para llevarla al hospital, y no hay otro sitio. Hay que denunciar al coche que ha parado para recoger a esa persona mayor o no mayor. Hay que denunciarla o hay que ayudarle a... No, no, baje usted que yo me quedo aquí. Baje usted a la persona enferma para trasladarla al hospital. O súbalo usted que yo me espero aquí, el policía. Eso es empatía, eso es dar... Porque hay que valorar las cosas. Hay que valorarlas. Y otra de las cosas que no quiero que se escape o se nos vaya aquí en esta mesa es, estamos hablando de seguridad y de las denuncias de tráfico. Vamos a hablar de las ordenanzas municipales, que es una normativa exclusiva municipal. Tenemos el ejemplo en Vélez Málaga, que lo voy a poner. De Vélez Málaga, la ciudad de Vélez Málaga está bastante alejada y abandonada en el tema de la limpieza. Hay una ordenanza que es la policía local la que tiene que velar por el cumplimiento de esa ordenanza. Y aquellas personas que las hay, que son bastantes incívicas, pues hay que tratar de estar pendiente de ellas y denunciarles y sancionarla. Porque ya se hizo con un equipo de gobierno diferente al que tenemos hoy, se hizo una campaña, lo recordará, y mejoró mucho la limpieza, mejoró mucho. Entonces la policía local, además del tráfico, además de la seguridad ciudadana, además de velar por la seguridad ciudadana en roberías, ferias, etcétera, etcétera, también las ordenanzas municipales son muy importantes. La vigilancia en los parques, la vigilancia del botellón, la vigilancia de la limpieza. Ahora llega el verano las playas, las playas, hay muchas llamadas de ciudadanos, requiriendo policía local por conflictos y problemas que surgen en las playas. Entonces, yo creo que José Antonio ha dado con la clave la empatía, bueno, y por supuesto, quiero añadir que yo creo que casi todas, pero en Belesmarga sobre todo, hace falta un aumento de la plantilla de policía, pero de manera urgente. Tú no puedes tener un municipio de más de 80.000 habitantes que en verano se triplica con la mitad de festivo. Eso es una bomba. Y eso, como decíamos, repercute en la imagen que ofrecen las policías locales a los ciudadanos, porque si llamo y no vienen, sin duda. Me parece que no le prestamos interés. Lo que sí parece es que no es un servicio recaudatorio, porque ¿cuánto puede ingresar el Ayuntamiento de Enerja por las multas? No tengo la cifra ahora en la cabeza. Pero supongo que no será muy importante. Pero es que ni siquiera me he preocupado en mirarlo, quiero decir, si me preocupase cuánto recaudamos, seguramente tendría la cifra en la cabeza y no la tengo porque no es una cosa importante. Lo importante es que se dé bien el servicio y si procede a multar, pues se multa y si no procede, o hay casos en los que hay que tener esa empatía o ese sentido común, ese poco de sentido común de decir a esta persona tenemos que facilitarle esto, no podemos encima venir con... Eso es lo importante para mí, el servicio que sea. Y obviamente, como dice Carmen, el servicio se resiente en cuanto tienes menos personal o menos medios materiales. Están las dos patas de un banco. Tienes que tener medios, tienes que tener vehículos, tienes que tener un equipamiento adecuado, pero sobre todo tienes que tener los medios humanos, tienes que tener personal. Y tenemos la peculiaridad en esta costa que gracias a Dios tenemos mucho turismo, tenemos municipios con un censo X que se triplican o se cuadriplican en verano, como el Pasanerja, por ejemplo, que a lo largo del año nunca tienes la cantidad de ciudadanos que están censados, siempre vas a tener un 20% mínimo más durante todo el año. y ahora en verano apaga y vámonos. Claro, esto con una plantilla que está pensada para la cantidad... La mayor parte del año. Claro, sí, para el censo que tú tienes pues obviamente es difícil y aún así el servicio que se da es bueno, pero no es todo lo bueno o en determinado momento nos encontramos con situaciones en las que que no han venido y por qué no han venido a saber y entonces habrá algún ciudadano que piense a saber lo que están haciendo y no saben o no se hacen a la idea de que están en un accidente, en una pelea, en fin, eso es fundamental, que hay que mejorar la dotación de personal de las plantillas para que eso redunde en un mejor servicio que a su vez va a redundar en una mejor imagen de la policía, del político y de todos al final y por supuesto mejor seguridad y mejores condiciones para los ciudadanos o sea que al final yo creo que todos tenemos que ir en esa vía de mejorar esto y que... Bueno, pero ahí tiene usted como responsable político tiene usted responsabilidad, ¿no? Hay que mejorarlo entre todos. pero nosotros estamos a tope de la capacidad, no, de dinero y de posibilidad de contratar. Nosotros tenemos unas limitaciones de puestos en plantilla de personal y no podemos pasarnos de esto. Se jubila un policía, lo reponemos, ahora podemos reponer la tasa de reposición la han puesto en el 1,25, ¿no? O sea, de cada cuatro policías que se jubile podrías reponer cinco plazas, ¿vale? Eso este año con la ley de presupuestos, ¿no? Depende del gobierno central y en alguna medida también de la Junta de Andalucía el que se articule la forma de que si una plantilla como la de Nerja o como la de Torroz o como la de Belmálaga en verano necesita un refuerzo, pues pueda venir gente de otros municipios que en verano no necesitan tanto personal porque se quedan vacíos, porque la gente viene a la costa y que pueda haber cierta facilidad para que fluya entre municipios la policía y refuerzo. La ley de coordinación establecida en el 2001 de la policía local, viene establecido ese sistema de trabajo de poder traer policías locales de otras localidades que no tengan tanta demanda y sí puedan aportar ese capital humano a este ayuntamiento, a todos los ayuntamientos que puedan necesitarlo. Sí, eso es complicado si nos metemos en el ámbito de la comarca es complicado porque ya de por sí los pueblos de la comarca de la Axarquía tienen muy poca gente, no sé si en Abogarra tendrá tres o cuatro, con lo cual en Canilla no sé si hay uno, en Alcaucín no sé si hay uno, quiere decir, si hay un solo policía o dos en un pueblo de la comarca de la Axarquía, hombre, te lo vas a traer a la costa y vas a ver al pueblo sin ningún policía, me parece que no hay. Hay otras fuerzas y cuerpos de seguridad sobre la Policía Nacional, la Guardia Civil, no hay coordinación en estos... En horas extras, que echan muchas horas extras. Estos policías que desde pueblecitos pequeños en sus días libres echan horas extras en otros ayuntamientos y sí pueden aportar ese... Insisto, también hay policías nacionales, hay guardias civiles, en Narca hay un cuartel de la Guardia Civil, en Torrosa hay un cuartel de la Guardia Civil, en Venez Mara En Venez Mara no hay guardia civil que preste servicio, hay un cuartel pero la Guardia Civil no presta servicio en ninguna... No tiene competencias, pero está la Policía Nacional. La Policía Nacional sí, pero la Policía Nacional se ocupa solo y exclusivamente del orden público, solo y exclusivamente. O sea, el tema de la ordenanza municipal que hemos hablado, atender por problemas de limpieza, por problemas del tráfico de vehículos, o sea, la Policía Nacional solo y exclusivamente el orden público. a la mayor carga del trabajo le llega al policía local. Sí, el policía local tiene que velar por la legislación del Estado, por la legislación de la comunidad autónoma y además por la cantidad de ordenanzas que tiene, ordenanzas de playa, ordenanzas de ruido, de la ocupación de la vía pública, etcétera, etcétera. Entonces, yo ahora sí comparto con Mari Carmen porque creo que estamos llevando el debate al lugar que quizás puede molestar más al vecino. El vecino lo que quiere es una respuesta rápida, incluso, aunque luego la intervención de la policía no termine de arreglar el problema por el que nos llamó, pero, si como bien está diciendo Mari Carmen, se llama a la policía y tarda dos horas o no puede ir por falta de personal, esto sí deja muy mala sensación en el ciudadano, más que haya sido denunciado porque ha dejado el perro suelto, porque no ha recogido el excremento, porque se está lavando los cacharros en la playa, que todo este tipo de denuncias las pone la policía. Cualquier tipo de cuestión molesta al vecino, pero lo que molesta en general a la ciudadanía es que ese tiempo de respuesta se demore mucho e incluso no haya respuesta. Esa inmediatez es lo que va a hacer que la valoración de la policía siempre esté en un lugar bueno e importante. Y sí, con el concejal nosotros en Torró llevamos desde 2015 trayendo policías, no como ha dicho Fernando, de los pueblos, sino de pueblos de Córdoba y de Jaén del interior, que bueno, que cuando llega julio y agosto quedan prácticamente deshabitados y la policía allí tiene menos trabajo y hemos estado durante este último año no hemos podido hacerlo, pero durante muchos años traiéndonos cinco y seis policías del interior de estas provincias que claro, nos han ayudado a sacar un verano para adelante si se triplica la población, aunque se refuercen los servicios, aunque el policía gane más dinero, hay un momento en que el policía te dice yo tengo hijos, yo tengo familia, yo quiero disfrutar algún fin de semana. He tenido policías en algún año que en julio y agosto no han disfrutado ni un solo fin de semana porque era imposible porque no teníamos personal y porque había que dar una respuesta al vecino que a veces nos demoramos porque hay mucho trabajo, porque hay hay pocos recursos humanos, recordemos que desde 2012 hasta creo 2017 no se han podido reponer plazas de policía, pero sí se han ido jubilando, incluso antes un policía se jubilaba con 65 y ahora se va con 60, en Torroso nos fueron 14 policías en tres años, reponer 14 policías significa sacar convocatorias, mandarlos a la academia durante un año, formarlos, es decir, la jubilación es muy rápida pero la formación y la incorporación del policía es muy lenta hasta que esto se vuelva a ir a su sitio pues posiblemente lo que el desastre que en dos años hemos tenido. ¿Y no se puede hacer una previsión? ¿No se puede decir dentro de dos años se van a jubilar tantos agentes? No, porque el decreto salió si no me equivoco me puedo equivocar a la fecha el 14, a mediados de diciembre de 2018 y los policías se fueron el 1 de enero de 2019 la previsión fue de 15 días en Torroso no fueron 6 policías el día 1 de enero y seguidamente en un año otros 5 o 6 policías imposible de prever a partir de ahí si hemos empezado a reponer ahora tenemos 6 policías en práctica otras 7 plazas que ya van a salir a la oferta de empleo público pero la policía requiere primero unos exámenes que son larguísimos que tienen pruebas físicas pruebas psicotécnicas pruebas de conocimiento cuando terminan tienen la academia cuando ven de la academia tienen un periodo de prácticas y finalmente se incorporan es decir estamos hablando que para tener un policía hay un plazo entre año y medio dos años hasta tenerlo efectivamente trabajando incluso dos años hasta tenerlo trabajando en la plantilla pues a pesar de todo eso y a pesar de que decía el señor Fernando Mata decía la policía nacional es competencia de si hay alteración del orden público si un vecino llama por un problema de alteración del orden público y llama a la policía local no se os ocurre decir que vaya a la policía nacional supongo que no no pasa ningún caso si tenemos patrulla disponible vamos nosotros se va acude la policía local bueno pues a pesar de todo eso decía el señor Mata creo que hay buena imagen de la policía local de los ciudadanos tienen buena imagen de la policía local no sé si los demás estáis de acuerdo yo estoy yo hablo general no te veo muy convencida no últimamente cuando un servicio no está prestado bien tú no recibes un servicio y cuando nos llaman es porque hay un problema el vecino quiere que se le solucione ese problema y si no vamos o vamos tarde o se le soluciona mal este vecino está enfadado está cabreado y cada vez ocurre más ¿por qué? porque no tenemos efectivo no tenemos policía para solventar toda la demanda que se nos viene yo no soy tan pesimista quiero pensar que la imagen en sí es buena en general casos puntuales obviamente y cabreos hay por estas circunstancias que estamos diciendo también no sé nosotros estamos haciendo el esfuerzo en la legislatura esta de reforzar y ya llevamos siete plazas y acabamos de convocar otras cinco quiero decir que el esfuerzo se está haciendo pero yo quiero profundizar ahí que incluso llegando a cubrir la capacidad que tenemos de tener en plantilla a los agentes que sean es que aún así nos quedamos cortos yo creo que tenemos que ir un poco más allá y estos convenios que se llegan y tal hay que buscar que nos faciliten esa posibilidad porque luego nos ponen pegas con la seguridad social con cómo se pagan las nóminas de estos policías cuando vienen a hacer un servicio en un municipio que no es el suyo esto hay que facilitarlo y voy más allá voy a que Sinergia necesita 80 policías en verano en lugar de 40 pues necesita 80 policías en verano y eso no lo vamos a conseguir por mucho que nosotros hagamos el esfuerzo de sacar oposiciones de provocar concurso o sea concurso oposición para mejorar nosotros ahora tenemos más oficiales tenemos promoción interna eso sí pero son parches al final porque yo creo que tenemos que aspirar a dar un servicio todavía mejor y dada la carga de trabajo y que si tenemos que mirar por las ordenancias tenemos que mirar normativa estatal y al final el orden público también tenemos que aspirar a tener y eso requiere yo creo un cambio más estructural a nivel normativo probablemente nacional o como mínimo autonómico de saber que necesitamos dotar de mucho más no más personal mucho más personal a la policía pero muchísimo yo quiero decir que para mejorar la imagen de la policía lógicamente tiene una plantilla suficiente que ahí estoy de acuerdo con mi compañera ahí estáis todos de acuerdo que es el principal problema si hay una buena dotación de la plantilla de la policía local que pueda acudir como decía el señor Ortega que pueda acudir de forma inmediata a una llamada de un vecino la imagen es buena aunque sea para multarme por muy niña que sea o por poca importancia que pueda tener la llamada lo que sí requiere el ciudadano es que la policía vaya rápido y luego se le informará pues podemos hacer tanto o no podemos hacer o esto depende de guiarle en el camino e informarle y ocurre tanto en el municipio de Belén Málaga como en Erja como en Torró que si generas una plantilla basada en el año quitando julio-agosto pues tienes una plantilla bien dimensionada si tienes toda la plantilla completa pero cuando llega julio-agosto es imposible esa plantilla no puede cubrir la necesidad de que se requieran ahí y si haces una plantilla sobredimensionada para cubrir julio-agosto el resto del año pues quizás tenga más número de policías que los presupuestos no pueden soportar entonces aquí si estoy de acuerdo con el concejal hay que buscar soluciones para que en verano policías de otros sitios puedan echar una mano porque en esas poblaciones tienen menos servicio porque está todo el mundo de vacaciones y es que están todos aquí nosotros hemos tenido una anécdota aquí trabajando un policía que denunció un vehículo en la zona azul justo aquí al lado donde estamos y la señora que se baja esa misma semana la había denunciado en su pueblo de origen dice pero bueno me estás persiguiendo hasta aquí fue así tal cual nosotros estuvimos riéndonos mucho tiempo porque había denunciado a esa señora poco antes en el pueblo y luego había venido aquí en comisión en acuerdo de colaboración y el mismo policía denunció a la misma vecina y el mismo policía a la misma señora a la misma vecina vienes persiguiendo es casualidad es casualidad mucha casualidad pero ocurrió no tenía mucha empatía terminaron riéndose yo quiero decir que existe el término medio porque claro si se necesitan para el verano a lo mejor 80 o 90 o 100 para dos meses existe el término medio que es ni tener muy pocos efectivos ni tener en demasiado yo recuerdo que en Belén Málaga hace 10 o 12 años habían 120 yo tengo que les pedir a los telespectadores porque ya hemos cumplido los 27 minutos ya saben que mañana no tenemos programa volvemos ya el próximo lunes si yo quería decir que el interés de que haya más o menos policía que no tenemos que no